El trabajo creativo tiene mucho que ver con un cierto sentido de la autoestima, que solamente te lo pueden haber dado en la infancia, con afecto, con amor, ¿me explico? Si no, la persona puede tener o no talento, pero que tenga la idea de que puede hacer cosas, viene de la autoestima, ¿no? Ahora estoy, hace un año voy a hacer una película como director, que es Dios mío, que la voy a hacer acá. Yo acabo de reinventarme a los 60. Cambié cosas, como por ejemplo empecé, yo estaba muy estructurado en Estados Unidos, empecé a trabajar más en Sudamérica, a trabajar más afuera de Estados Unidos. Cuando empieza, después del 2000, en Estados Unidos se rarifica mucho el ambiente, en todo sentido. La última etapa de Bush fue una etapa muy dura en Estados Unidos. Yo no tenía ni ganas de vivir ahí, entonces empecé a cambiar, como se dice, ¿no? El tercer acto. El tercer acto y la obra, siempre lo repito, por eso no quiero repetirlo, pero a mí me encanta ese término, porque el término dramático, la estructura dramática del teatro, el tercer acto se llama la resolución del conflicto. Y bueno, tenés que preparar el terreno para que ocurra el tercer acto.